¿Monte récords o qué? Esco y fero que en el 2012 A los pies de la sierra, periferia de Madrid Un gran poblado en sierra, un buen pajo de yonkis Adictos al hachís, o ciegos por la mota En mi zona, la del solar Hoy smoking weed, ni coca, ni farla, ni script Cada fin de unas litronas hacia nuestra sed Veranos interminables, corriendo por salvarse De nada sirva a darse lo que no aporte placer Tirados en el parque, sin nada que hacer Recordando situaciones que nos han hecho reír Bantullando por el monte, vimos malos por la noche Desde dos TRDs hasta uno, cuantos Gs Súper de mojace Montechabón Family en verdad representa, eh Cada palabra que suelto pega como absenta No basta con ser rapper, por fuera pichones Tras como el amor, siempre de corazón Diciendo de chándal, con tapas muy guapas Dejando la marca, pisando con armas Patada frontal, en hay que en el pecho Montechabón Family, y esto ya está hecho Harto de mi camel, y harto de sangría Pasando por el sol a fraga, antes de María Me quedo por la zona y salgo todo perdido Algo más me dio la copa mientras me echaba mi pito Yo salgo y pateo las aceras de mi pueblo con la cabeza bien alta La mirada perdida, la conciencia tranquila Los llantos y las penas grabadas en la almohada Afrontando la jornada con una vasta sonrisa No te rezo a resumir, es decir El que no sabe reír, no pinta nada a ti Resolver los problemas cada vez es más difícil Salir a pintar tan fácil como ir en bici Se nublan las fronteras en el humo de ese funky Recargo energías fumando buena sativa Mis papilas gustativas eyaculan con la leche del squid Y me tengo laguna mientras me sueltan al lago Yo no pago si la cago, solo si hago algo malo Dame un calo de ese palo con lo verde claro Que rico me lo calo Botella de JB, que te crees, no es pa' ti Beber es tan sencillo como de migar el paqui Cada trago que le metes ha nomás que ido Lo siento niña, pero esta partida la has perdido Viendo pasar bule por un tubo Sé veinticinco verde como otro polo que esfumo Yo no me lo enciendo, primero me subo Vivo destino crudo, ojo no juego y sin rumbo Joder, esta mierda suena bien, lo puedes reconocer La sierra del noroeste está presente Ya tú sabes, rozamonte No pretendemos ser los reyes del YouTube Solo gente humilde, de corazón noble Haciendo rap por divertirse Dos chavales jóvenes de solo 17 Pillan una base y le hacen brillar el doble Pensando en el futuro sin nada que hacer Haciendo lo que puedas para no poder perder Siempre saliendo de Kelly con un pity en boca El sol pega de cara y choca Es lo que toca, chica Tus llantos no me sirven De hecho es un desecho que se me clava en el pecho Hecho desde pequeño para odiar derecho Pensando en el trecho que quedas a tu techo A base de balas, harto de batalas Acabas en cloacas como ratas ¿Quieres tiki-taka? Pues toma y lo cartas Me fundo tu feta tiradito en mi hamaca Esta traca de ratas Atacan desde su cloaca Recarga tu arma, apunta y dispara A ver si te renta, intenta darle caza Pues recancel y del garza se trazan los planes Vicio al mod en warfare las cotis del chat En rozas cae noche los pistols del tafe Nos vamos de caza las movies del Rodri Si fuimos de pesca tiramos de Chrysler Si fuimos de fucker el corche cayen Hostias como panes, Raulito reparte Botella y sube el sol, colegate siempre KMR Memories define nuestra company Montechawa es family, flica y con este speaking Haciéndolo es pan inglés, en fase de crisis Alivia las heridas, 1 gramo de hachís 1 litro de sangría en Tetra Brick Rascalos y calos, traspalos y palos Dolor siempre fuera, sentimiento en corazón Sentimiento bueno, sentimiento malo Sentimiento bueno de que soy el más cabrón Rascalos y calos, traspalos y palos Dolor siempre fuera, sentimiento en corazón Sentimiento bueno, sentimiento malo Sentimiento bueno de que soy el más cabrón Sentimiento bueno de que soy el más cabrón